Este domingo, en altavoz de sucesos informábamos de la carta firmada por 73 mandos del Ejército de Tierra, todos ellos miembros de la de la 23 promoción de la Academia General Militar AGM. En la carta, de la que informó el país, mostraban su apoyo al rey Felipe VI, y advertían del peligro del gobierno social comunista al estar apoyado por filoetarros independentistas. Generales y coroneles jubilados, acusaban al gobierno de poner en riesgo la unidad nacional, en una carta en la que también advertían de que España está viviendo una situación de deterioro en la que la cohesión nacional corre graves riesgos. Girauta no solo ha aplaudido a los militares, dándoles la razón en todo lo que decían en la misiva, sino que también ha asegurado que el país, al que se refiere como lo país, se dedica a hacer publicidad positiva de Vox al identificar con el partido de Santiago Abascal a quien critica lo criticable. ¿Warson no vive España una situación de deterioro, en la que la cohesión nacional corre graves riesgos, tanto en su vertiente política como económica y social? ¿Se ha preguntado Girauta? ¿O acaso no lo apoyan filoetarras, que es Otegi? ¿E independentistas? ¿O acaso no está amenazada la unidad nacional? ¿O acaso no son momentos difíciles para la patria? Siguió con las preguntas para después afirmar que no hay que ser de Vox para ver eso. Solo hay que tener ojos.